Música Hoy estamos aquí porque vamos a dar la inauguración al consultorio dental en el proyecto Costa Rica. Es importante que sepan que esto se adquirió gracias a que aquí en Dimex contamos con una certificación muy importante, Fair Trade o Comercio Justo, la cual premia el esfuerzo de todos ustedes que día con día se esmeran en cumplir su trabajo de la mejor manera posible. Sigamos dando lo mejor de nosotros cada día y creciendo juntos. Se hizo posible lo que tanto deseábamos, ¿verdad? Hay que asistir a citas, hay que asistir a revisiones. Los precios están muy económicos. Música Música Nos ayuda siempre a tener sanos, tranquilos nuestros corazones. Los invitamos a que asistan aquí al consultorio de Costa Rica a sus servicios dentales. Recuerden que Dimex siempre se preocupa por ustedes, trabajadores. Música Música Música